Este es un nuevo 2015 Honda Accord. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.5 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth. Tecnología para activación por voz. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Bolsas de aire laterales de cortina. Configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón. Aire acondicionado. Vidrios tintados. Y un techo solar permite llenar la cabina con aire fresco en el empuje de un botón. Contáctenos hoy para saber más sobre este vehículo.